Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos, seguimos por acá con esta gris verdad, bienvenidos al mejor canal del mundo, tenemos varias informaciones que tienen que ver con el programa Superate, tanto del cambio de tarjeta, con chip, las 90 mil nuevas señores, también estaremos hablando con respecto a los beneficiarios que no están cobrando y un breve comentario, con respecto a sube todo esto en 8 minutos, antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones, también les gusta, si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugar de chip, señores, esto es mi preámbulo, hablemos del cambio de tarjeta, de la 90 mil tarjeta, hay mucha gente que está desesperada ya por el cambio, debo decirles que, esa persona, según la información que me trae, que me dieron, que no pudieron cobrar los meses pasados, no tiene que ver con, con problemas en la tarjeta, prácticamente, sino en el banco, entonces, debo estar comentando con respecto a eso, porque a esos beneficiarios, tengo entendido, no le van a hacer el cambio ahora, sino que le van a resolver el problema, pero primero enfoquémonos con respecto al cambio de la 90 mil tarjeta, primero en Santo Domingo, verdad, que inicia con 90 mil, hay una información, de una persona muy cercana, que no le dio detalle específico, de cuando iniciarían estos cambios de tarjeta, pero nos dijo que posiblemente ya para la próxima semana, inicie en común, con lo que será el cambio de tarjeta de banda por chip, en Santo Domingo, señores, 90 mil en Santo Domingo, como hemos dicho, en diversas ocasiones, no se desepere, porque esas personas, serán elegidas y serán llamadas, ¿me entiendes? si usted tiene problemas, como diría anteriormente, ese problema lo van a resolver, tengo entendido, según la información que me llevó, pasando al otro tema, con respecto a, a lo de, la gente que tiene problemas, de pago, supuestamente, digo supuestamente, porque ese problema se viene al atarde de varios meses, y no se sabe que es lo que está provocando, la situación, porque, la administradora de sus fios sociales, no da informaciones con respecto a ese tema, entonces, la información que tenemos es, que todos esos beneficiarios que están teniendo problemas de pago, es porque lo están cambiando, también, porque lo están cambiando del VHD al banco de reserva, cosa extraña, pero es cierto, hemos, digo es cierto, existe la posibilidad que sea cierto, verdad, miren, desde el mes, desde el mitad del año pasado, se viene hablando del mismo tema del VHD, que está teniendo problemas, para los pagos, y al parecer, y recuerden, que este problema, nosotros lo venimos denunciando, desde el año pasado, pero al parecer, ellos lo están haciendo, cada mes, pasan a un grupo, de personas, ¿me entiendes? Entonces, esa persona que se revincula del VHD, en ese mes, no cobra, valga la realidad, ¿por qué? Bueno, yo creo que posiblemente sea inconveniente entre ellos, algún problema de pago, entiendo yo, porque díganme, ¿qué banco no le va a gustar ganarse ese dinerito? Porque déjeme decirle, que a los bancos no le va a gustar ganarse esa transacción, de la tarjeta, ¿me entiendes? Entonces, si está sucediendo algo, es porque hay alguna incompatibilidad entre ellos, informaciones que pudieran afectar a la, a la, a la institución, en caso de que, de que salga a la luz, digo eso, porque ellos ocultan esa información, ¿qué es lo que está pasando? Pero sí, supuestamente es que se está cambiando por otro lado, señores, la gente, la necesidad tan grande, en la población, la necesidad tan grande, en la población, que está pensando, que, está pensando, que si ellos se, que si ellos se verifican en el SIUBEN, y salen, piensan que son beneficiarios del programa Supera, y no, señores, nosotros les hemos dicho, una y otra vez, el SIUBEN, simple y llanamente, es una plataforma de verificación, y el SIUBEN lo que hace es, que califica, esta institución, lo que hace es, que califica a los beneficiarios, entre los diferentes niveles de pobreza, ahí se va a encontrar todo el mundo, y es que no se encuentre por ahí, nosotros les soltamos, que se inscribe, ¿verdad?, para que se registre su hogar, nosotros hemos ya hecho varios tutoriales, por acá, por acá, por el canal, de cómo registrar su hogar, en el SIUBEN, que nosotros les soltamos, que lo haga, ¿entiendes?, si no tiene conocimiento con respecto a ese tema, lo puede hacer. Entonces, mi gente, entonces, por otro lado, escúcheme bien, que usted se encuentre o no, y tenga cualquier nivel de pobreza, en el SIUBEN, no quiere decir que usted sea beneficiado, la gente esté esperando, de que vengan los operativos de entrega, al nuevo beneficiario, les recuerdo que al parecer, recuerden que actualmente tenemos, un millón, quinientos, cincuenta mil de beneficiarios, del programa Súpera, y según la información que tenemos, es que el tope es, un millón, cincuenta mil, o sea, que todavía faltan, cien mil personas por ser integradas a esta ayuda. Y ustedes preguntarán, pero Santo, ¿cuándo van a entregar en esa segunda tarjeta? Bueno, la verdad es, que no se sabe cuándo haya un operativo de entrega, y no crea, y no creo, que sea en todo esto, en este momento. Y es posible, que como ya comenzarán a entregar la tarjeta inteligente, las próximas entregas que se hagan, sean con la tarjeta inteligente, o sea, hay que esperar, señores, así que, que no se sabe. Le decía, señores, le decía, quiero que sepan, que nosotros hoy vamos a intentar, el video informativo que siempre subimos, a la, a las 8 de la noche, la vamos a subir a las 7, y vamos a transmitir a través del otro canal, que se llama, La Voz del Pueblo, a la hora de costumbre. Así que ya empezamos, para mí fue un placer compartir esta información con ustedes, chao, se les quiere mucho, y nos vemos luego, señores.